Hola, bienvenidos a Luces de Arabia. Este es nuestro quinto programa y quiero agradecerte especialmente por acompañarnos todos los viernes por la pantalla de Canal 12. Los faraones egipcios creían en la vida después de la muerte. Ellos pensaban que el alma regresaba a la tierra y para ellos creaban unos majestuosos templos que dedicaban a sus divinidades favoritas. Vamos a ver este informe en donde vamos a conocer la historia de Ramsés II y su esposa Nefertari y también vamos a ver esta majestuosa obra que realizaron hace poco tiempo para poder cortar el templo y volver a ubicarlo y salvarlo de las aguas. Templos de Abu Simbel Abu Simbel significa la montaña pura. Es un complejo de dos templos excavados en la roca, ordenados construir por Ramsés II. El templo mayor de Abu Simbel es uno de los mejor conservados de todo Egipto. Se encuentra al sur del país, a unos 300 kilómetros de la ciudad de Aswan. Su construcción se inició aproximadamente en 1284 a.C. y duró unos 20 años. El propósito del templo era impresionar a los vecinos del sur y reforzar la influencia de la religión egipcia en la región. Con el paso del tiempo, el templo abandonado comenzó a llenarse de arena. Abu Simbel quedó olvidado hasta que en 1813, por la construcción de la presa de Aswan y el consecuente aumento del nivel del Nilo, fue necesario reubicar varios templos, incluidos estos. En el año 1964, un importante equipo internacional se encargó de partir en grandes bloques y volver a montar en un lugar seguro todo el templo, como si de un gigantesco rompecabezas se tratara. El templo mayor de Abu Simbel está considerado como uno de los más bellos de todos, los edificados durante el reinado de Ramses II y uno de los más hermosos de Egipto. El templo menor, excavado también en la roca y dedicado a Hathor, diosa del amor y la belleza, es uno de los escasos ejemplos de grandes templos dedicados a una mujer en el antiguo Egipto. Una muestra del profundo amor entre Ramses II y Nefertari y la gran esposa real. Cuando Nefertari fallece, para ella se excava la tumba más hermosa del Valle de las Reinas, donde la soberana es recordada y exaltada sobre paredes y pilares. El Velo es uno de los elementos muy bueno que la soberana es el que se encuentra en la roca y el que se encuentra en la roca. más representativos de la cultura oriental. Al verlo inmediatamente pensamos en el encanto y el misterio de la mujer árabe. Vamos a ver esta interpretación hecha por el ballet Oyum y también vamos a conocer un poco más sobre su significado. El velo es un elemento muy importante dentro de la cultura oriental. Es utilizado por la mujer en Medio Oriente por una cuestión religiosa y de esta costumbre milenaria surge la danza del velo. Ese misterio seductor toma peso dentro de la danza, convirtiéndose este instrumento en una estética herramienta de color, destreza, belleza y arte en movimiento. El velo representa todo aquello que yace oculto, que no se debe o no puede mostrarse. En la danza es un elemento que contiene mucha seducción. La bailarina juega con él, se cubre y se descubre, ocultando su belleza. También es un instrumento decorativo, es el abrigo, sirve como símbolo de protección. A su vez representa lo que se desconoce, lo vedado a los ojos. Se ha desarrollado un arte en la danza del velo. No es simple y hay que poseer una gran habilidad para interpretarlo. Al danzar, éste toma vida y un importante protagonismo en la representación. El cuerpo y el género se entrelazan majestuosamente dibujando la música. Él nunca falta en el repertorio de una bailarina, sobre todo en la presentación. El límite es la imaginación.